Fuimos a conocer una amiga y un grupo de chicas que están realizando un proyecto muy interesante porque tiene que ver con la educación y también la conciencia medioambiental. Mira qué bonito. Entonces es llevar las clases desde la sala a un lugar que en los años 40 partió de hasta hace algunos años atrás, que eran estas escuelas de verano. Claro. Aquí en el Cerro Ocupo. Conocimos esa instalación, conocimos la casa, conocimos los proyectos que hay también. Eso y mucho más en la siguiente nota. La vemos y la comentamos al regreso. No en la cumbre, de hecho estamos en el inicio. Hemos avanzado como 100 metros solamente en el Cerro Ocupo. Un cerro que tiene un montón de historia y por eso estamos acá. Porque queremos conocer la historia de este lugar, de este cerro. Pero también la historia de esta casa que está emplazada en un faldeo del cerro, pero en medio de la nada. O sea, actualmente está un poco abandonada. Pero antiguamente, hace muchos años, esta casa tenía una relevancia importantísima, sobre todo para los niños de nuestro San Javier y de nuestra región. Por eso estoy con Mariana, que nos va a contar la historia de este lugar. Y por qué está ella acá también. Porque esto no es casual, no es que nos hayamos encontrado acá caminando, yendo de compras. No, esto tiene un propósito y por eso queremos hablar con Mariana. Estoy súper bien, muy feliz de poder recibirlo en este lugar. Un lugar que, de forma personal, es muy importante para mí. Y siento que es un lugar que también es muy importante para San Javier y su gente. Así que esperamos que de aquí salga un proyecto muy bonito, donde ustedes van a ver el inicio de este proyecto. Y espero que más adelante nos encontremos cuando este proyecto esté terminado. Bueno, nosotros nos encontramos en el Cerro Ocupo, que es el cerro más alto de la región del Maule. Y eso es una información bastante importante. Este cerro contiene la última cuota de bosque nativo de la cordillera de la costa, que está muy explotada por el monocultivo. Así que en este lugar, hace mucho tiempo atrás, en 1947, se fundó una sociedad que se llamaba Colonia Escolares, que tenían el fin de contribuir a los niños más vulnerables de la comuna de San Javier. Así que las familias con un poquito más de dinero apoyaban a estos niños para que pudieran pasar sus vacaciones en este lugar. Así que es bastante importante lo que ocurría acá. Oye, esto es parte de la historia. Estamos hablando de los años 40, donde la vida en estos sectores rurales era bastante rudimentaria. No había el acceso a lo mejor, ni siquiera a alimentación. Conversábamos, creo que ayer, o un día, hace algunos días atrás, y claro, la gente donaba carne, porque era una de las pocas ocasiones en que los niños consumían carne. O sea, a ese nivel. Exacto. Había mucha preocupación por la alimentación de los estudiantes. Tenemos que pensar que ahora los niños reciben colación en los colegios, pero antes la educación también se estaba montando. Entonces, ellos querían asegurarle a los niños, al menos, la leche, que no era, obviamente, obligación como se da ahora en el gobierno. La carne, las frutas, las verduras, en una minuta muy balanceada para los niños, porque no tenían ese acceso. El chile era, la alimentación básica de los chilenos era siempre el té y el pan, y eso también pasaba en los niños. Entonces, teníamos alta desnutrición. Entonces, esta gente se preocupaba por qué estos niños estuvieran bien. Y eso era bonito porque era una contribución social, gratuita. Y directa también. Y directa. Oye, ¿y cómo era este proceso? Tú que has hecho investigación, se traían a los niños para acá caminando, en carrita. ¿Cómo era este traslado? Porque nosotros subimos apenas en camionetas grandes y estamos en el año 2021. Me imagino que 60, 80 años atrás era muy distinto, totalmente distinto. El acceso a este lugar. ¿Cómo era la llegada? Tú que has podido hablar también con personas que vinieron acá de vacaciones en ese entonces. Sí, mira, lamentablemente no hay tanta información de lo que ha sido el Cerro Gupo. Nosotros estábamos haciendo un rescate junto a una agrupación de lo que fue, de lo que pasó acá en el Cerro Gupo, en estas colonias escolares. Pero se juntaban grupos de niños de escuelas vulnerables. Se trataban de rescatar niños de distintas poblaciones, de distintos lugares. Llegaban acá, sabes que no sé en qué llegaban, debo admitirlo, no sé de qué forma. Es como para imaginarlo, ¿no? ¿Cómo llegaban acá los niños? Sí, porque me imagino que contrataban buses, góndolas en esa época. Góndolas, carretas. Y muchas carretas, porque había muchos niños también del sector rural que participaban de estas colonias. Y la gente venía de forma particular en sus vehículos. De hecho, el otro día pude ver una Chevrolet del año 50, que subía hasta acá, hasta el Cerro Gupo, cargado con materiales que traían para acá, alimento y todo. Entonces ellos se distribuían de esa forma cómo participar con los niños. Contrataban profesores para que pudieran hacerles clases también. Hacían actividades deportivas. De hecho, después les vamos a mostrar una canchita que todavía está ahí atrás. Tomaban once todos juntitos, salían a recorrer, salían a caminar. Iban a bañarse a un lugar que se llamaba Las Bateas, que eran unas cascadas naturales de este sector. Entonces los niños tenían todo eso para disfrutar. Y además les construyeron una piscina, que bueno, la podemos ver aquí al costado, que en este momento no tiene agua, porque el sector está muy seco, lamentablemente, por toda la explotación forestal, pero también tenían la facultad de tener esta piscina con agüita, así que ellos disfrutaban mucho el verano. Oye, Mariana, este lugar, si bien es cierto, ha sido golpeado por varios terremotos, hemos sido parte de varios terremotos, pero todavía está de pie. Está golpeado, pero de pie. Tenía que lo conozcamos por dentro. Vamos, vamos a conocerlo, lo que queda de estas colonias escolares. Mira, las colonias escolares con piscina, con harta flora nativa también, que es importante que en ese tiempo los niños pudieran tener contacto con los árboles. El baño forestal, que es tan importante hoy en día. Sí, y que la educación se basara un poco en conocer el entorno. Pero estamos entrando acá a lo que era y es todavía la cocina. O sea, aquí tenemos una cocina en estos muros que tienen 80 años prácticamente. Sí, y más, yo creo. Y un poquito más, esta cocina donde imaginemos a los niños en aquellos años tomando acá desayuno, con los pájaros cantando alrededor. Es una forma quizás muy motivante de poder ver la educación. Totalmente. Respecto a lo que es ahora. Oye, tenemos un refrigerador también. Este debe ser de aquella época. Es antiguo, sí. No sé si lo trajo algún socio de estas colonias escolares, que son un grupo, la mayoría de profesores jubilados que pertenecen todavía a esta agrupación. Y ellos han ido arreglando con el tiempo algunas cositas, algunos detallitos. Podemos ver obviamente que el piso no es un piso antiguo, sino que ellos han ido interviniendo con lo que pueden. Porque, te lo había comentado anteriormente, acá siempre ha sido dinero de particulares. Te iba a llegar a ese punto, de hecho, porque este lugar que tuvo en algún momento una relevancia tremenda. O sea, claro, ahora decimos, ah, niños, sí, de vacaciones, carne y todo eso. Pero si lo extrapolamos a 20, 30, 40 años atrás, donde esto estaba en pleno auge, era un cambio de mundo para los niños más vulnerables. Y sabes que ha pasado algo socialmente muy importante en San Javier, porque somos una comuna pequeñita, siento que siempre muy unida también, donde la gente se conoce mucho, y se publicaba en el diario oficial de San Javier cuándo se iban a hacer estas colonias. Entonces la gente ya sabía que se iban a hacer las colonias, inscribían a sus niños, pero además las personas que querían donar cosas, aportaban con sus donaciones, por ejemplo, kilos de carne, los carniceros, o leche, las personas que tenían... Ah, producción de leche, mira. Entonces ahí... Había un cariño también hacia esto. Sí, un cariño, porque se sabía que era una contribución social importante para los niños de San Javier. Actualmente tenemos escuelas de verano, que las patrocinan la municipalidad, el gobierno, porque es importante que los niños estén preparados cuando sus padres están trabajando. Pero antes no tenían esa facultad, entonces fue una iniciativa de personas naturales que quisieron contribuir. Que vieron esa necesidad de los niños. Oye, sigamos conociendo este espacio. Porque claro, tú dices acá el piso está cambiado, pero acá este es como el piso original. Este es el piso original, así el piso más rústico. Hay muebles también de aquella época, placas que dan a conocer quiénes fueron las personas que hicieron este proyecto. Y tenemos acá una parte muy importante, porque los niños se quedaban a dormir. Mira, acá no. Claro, este lugar se ocupaba para que ellos pudiesen dormir. Estaba lleno de camarotes, entonces los niños tenían su camarote, su colchón y pernoctaban acá en estas jornadas que eran alrededor de dos semanas por periodo. Eso te voy a preguntar, ¿cuánto duraba cada veraneo de los chicos acá? Dos semanas, decir. Sí, eran dos semanas y se volvía a cambiar al grupo de niños. Estaban durante todo el verano rotando. Como te dije anteriormente, contrataban profesores, entonces también las reforzaban, lo que no habían podido aprender un poquito durante el año. Guiaban más las actividades. Venían cocineras para obviamente hacer las minutas, porque había gente que obviamente se preocupaba mucho de la alimentación de los niños, que era muy importante. Había un médico ahí que siempre estaba a la cabecera de preocuparse de la minuta. Inclusive eso, mira qué profesional, incluso en aquellos años, tener la visión de traer una alimentación saludable, cuando ni siquiera ahora lo hacemos, por lo menos en algunas familias. Oye, pero esto no es solamente una casa, porque hay un montón de lugarcitos también que recorrimos previamente, pero que nos gustaría muchísimo mostrárselos a la gente. Vamos a ir a la cancha, porque ahí también vamos a conversar, Mariana, acerca de este proyecto, o sea, del presente de este lugar, pero también del futuro, de cómo ustedes lo quieren desarrollar, porque no estás sola en esto, hay varias personas que también están trabajando. Estamos en otro rincón de este espacio, porque si bien es cierto, no son tantas hectáreas de terreno, pero hay muchos rincones bonitos, estamos en medio del bosque, tapado por los árboles. De hecho, si lo muestran la cámara acá, estamos tapado, podría estar lloviendo, sería increíble. Pero no, no nos ha tocado lluvia en las últimas semanas. Mariana, hay un proyecto tremendamente importante y muy potente que tiene que ver con la educación medioambiental de los niños, porque esto está vinculado a una escuela. Cuéntanos un poquito de eso también, tú eres profe, y cómo partió este vínculo de la escuela con este espacio. Mira, bueno, en primer lugar quisiera comentar que el Cerro Gupo lo conozco desde que soy niña, siempre vine para acá, pero siempre me pareció un lugar como un poco agreste cuando era niña, porque siempre cuando venía estaba seco, entonces como que me costaba en el momento poder proyectarme acá. Claro, cuando fui creciendo, fui notando, obviamente, que este era el único bosque nativo que existía en la comuna. Y se me ocurrió comentarle al director del colegio, José Miguel Carrera, un director que lamentablemente ya no está en la comuna, la posibilidad de que hiciéramos clases en el bosque, donde la naturaleza fuera la maestra. Y a él le interesó muchísimo, nos dio todo su apoyo, así que empezamos hace dos años atrás a hacer clases en el Cerro Gupo. Y no eran solamente clases con niños, sino que empezamos a traer la escuela al Cerro Gupo, entonces veníamos con el profesor de matemática, el profesor de lenguaje, el profesor de ciencia, la profesora de música, a hacer clases acá con los cursos y fue una actividad demasiado emocionante, demasiado entretenida para los niños, demasiado educativa, que traspasó también a nuestra comunidad, o sea, a nuestro apoderado. Y fue un proyecto muy potente, único en la comuna, porque no existen otras escuelas que lo hagan, y único a nivel nacional, porque no hay escuelas básicas que tengan un proyecto educativo tan potente como el que logró la escuela José Miguel Carrera. Y un espacio físico también definido, porque muchas escuelas a lo mejor van a hacer una clase, pero es en un parque nacional o es en un lugar público. Pero esto puede convertirse en un anexo quizás del colegio o de la educación pública de la comuna. Y de hecho te iba a preguntar, mira, vamos a conocer también, porque también hay una cancha acá. Sí, es. Esta cancha se mantiene, si es que no se nos queda el camarógrafo, esta cancha se mantiene, esta cancha se mantiene, oye, está el acantilado mismo ahí, esta cancha se mantiene desde los mismos años 40, me imagino, ¿no? Exacto, esta cancha siempre se ocupó, bueno, para que los niños pudiesen tener solamente una zona de sacrificio, porque siempre el cuidado del bosque fue importante. Claro. Se le llama zona de sacrificio, donde uno se puede mover, pisar libremente, sin dañar ningún ecosistema. Entonces esta era la cancha que se ocupaba, para que los niños pudieran jugar a la pilota. Hace 10 años atrás hicimos un campamento con el Liceo de San Javier, que también se ocupó este espacio. Y si te das cuenta, las dimensiones del lugar son bastante amplias. Claro. Así que este lugar también es bien bonito. Y aquí también hacemos hartos juegos con los niños, porque siempre para activar la actividad de la mañana, empezamos acá. Hay que mover el cuerpo. Exacto. Oye, este proyecto es maravilloso, está vinculado a una escuela que, bueno, que permitió a lo mejor que la idea que tú tenías, o tu grupo tenía, se concretara. O sea, pero ¿qué pasa con las autoridades? Que es como la parte que no nos gustaría comentar también, pero que hay que hacerlo. ¿Qué pasa con las autoridades comunales, con las autoridades regionales, con este tipo de proyectos? ¿Cuál es la mirada que ellos tienen y por qué la no participación, digamos directamente? Mira, yo siento que lamentablemente siempre hay como la gente incrédula de que la educación ambiental puede hacer mucho en las personas. De verdad que yo siento que la naturaleza es una maestra. Siempre que veníamos con niños acá, obviamente uno en los colegios tiene niños con distintas personalidades. Claro. Pero los niños se autorregulan mucho con la naturaleza. De verdad que la naturaleza es un bálsamo para los niños. Es como que marca el biorritmo, ¿no? Exacto. Exactamente. Es como que tú te adecuas naturalmente al ritmo del entorno donde estás. Porque en el colegio siempre uno está peleando con las normas con los niños. No griten, no se empujen, no se peguen. Siéntate. Siéntate, escucha. Y los niños escuchan, se ayudan. De verdad, por ejemplo, yo siempre digo a mis colegas, en el colegio generalmente uno tiene accidentes escolares, que obviamente uno los lamenta, pero ocurren, es guinza, es caída. En el Cerro Bupo durante dos años jamás tuvimos ningún accidente. Ni siquiera una rodilla pelada de un niño. Y eso que aquí sí hay más posibilidades. Totalmente. De hecho casi tenemos uno, tenemos un camarura. Pero eso es que la autorregulación que la naturaleza genera en un niño es mucho más importante que la de un adulto. Porque, por ejemplo, pasa que así los adultos andan con su teléfono pendiente y todo. Los niños no. Los niños escuchan, miran, observan y aprenden muy rápido en la naturaleza. Pero lo que me comentabas tú, yo creo que falta que autoridades a nivel nacional, no quiero encasillar solamente a nivel comunal, entiendan que estos proyectos son súper importantes y que la educación del futuro va ligada al tema medioambiental. Porque no sacamos nada con tener puntajes nacionales en PSU o SIMSE si el niño no tiene conciencia del medio en que vive. Claro, vamos a crear autómatas finalmente, no personas que no están vinculadas con su entorno, que les da lo mismo si un bosque se quema, total tienen las lucas a final de mes. Y yo no sé cuánto puede aguantar el planeta de esa manera. Exacto. Y sabes que como estrategia también de colegio ese es súper bueno. Nosotros recibimos, yo trabajo en una escuela rural, y recibíamos muchos niños de San Javier por nuestro proyecto educativo que era interesante e innovador. Recibimos muchos niños de escuelas particulares subvencionadas, que a veces no es tan rentable para los papás tener a un niño en una escuela municipal. Claro. Y lo tenían. Y bueno, yo como profesora, también mi hija, también estudia en la escuela municipal de Baquería porque yo sé que la educación que está ahí es una educación de calidad e innovadora. Y tiene que ver con el entorno, ¿no? Con conocer, reconocer y darle valor al espacio en el que nosotros vivimos. ¿Cuántas veces nos pasamos camino a Cauquienes o camino a la playa, a Belluve, por este cerro, y nadie se detiene a mirarlo, o sea, es como, ah, ya ha sido un cerro, mira, qué bien. Pero la importancia que tienen estos ecosistemas, o sea, acá no hay más cerros con naturaleza nativa, con árboles nativos, con una flora que está, o sea, caminamos que un par de metros, había un litre, había un boldo, había un espino. El espino que uno no lo veía tan común que está en peligro de extinción, el chahual que también está en peligro de extinción, también está acá, la patada porque está en peligro de extinción. Entonces yo siento que es un bosque que hay que cuidar y qué mejor que hacer haciendo educación para que los niños del futuro también lo sepan y lo cuiden. Oye, el llamado a la comunidad, aprovechando que estamos acá en este bosque, ¿cuál es la visión que tú tienes respecto de la ciudadanía? ¿Cuál es la actitud que debes tomar frente al Cerro Upo? Probablemente tal, ya que estamos acá, a San Javier, a los alrededores, a Niri Vilo, todo lo que tenemos acá cerca, Huerta Maule. Bueno, en primer lugar... Porque hay mucha gente que viene para acá, y que lamentablemente cuando viene para acá deja su basurita, una botella o varias botellas. ¿Cuál es la actitud que la gente debes tomar, impartiéndonos el respeto? Sí, mira, bueno, en primer lugar yo siento que compartir en la naturaleza siempre se hace bien. Yo encuentro que es increíble cuando, si uno quiere compartir con su amigo al aire libre, genial, hay que hacerlo. Pero también hay que ser consciente con la basura y con lo que uno trae. Y yo de verdad que pido el mayor respeto acá en el Cerro Upo. Nosotros, bueno, después van a conocer con el grupo con el que trabajo. Llegamos acá porque nuestro fin es cuidar este bosque nativo que está en peligro de extinción y que ha estado a punto de quemarse. O sea, imagina que esto se queme por una imprudencia de personas que en realidad no conocen el valor de esto. Entonces yo, mi llamado es a cuidar nuestros entornos naturales. No solamente el Cerro Upo, sino que el río Lancomilla, que es un río maravilloso. Exactamente. Que tiene grandes deportistas que día a día se esfuerzan por ser mejores y están ahí a la orilla del río, de un río sumamente sucio y que nos pertenece como San Javierino. Si vas al Cerro de la Virgen, que también es un ícono de San Javier, también es un lugar que está totalmente sucio. Acá nosotros estamos constantemente limpiando. La asociación de Lancomilla, que es un club también deportivo que también actúa acá, también vienen a limpiar. O sea, son jóvenes, niños, que vienen a sacar basura que no les pertenece. Y que es una actividad que no debiésemos desarrollar nunca. Limpiar es basura que es de otras personas. Exacto. Y uno lo hace porque quiere el lugar. Porque quiere el territorio, claro. Pero yo siento que el llamado tiene que ver con ser consciente del lugar en el que estamos y de preservar, totalmente preservar. Oye, ¿la educación del futuro tiene que ser de la mano con la naturaleza? Sí o sí. Absolutamente. Yo siento que va de la mano porque, te lo comentaba, la naturaleza nos regula, la naturaleza nos hace bien, nos vuelve optimistas. Sin naturaleza nos volvemos personas agrias. Entonces yo siento que el futuro está aquí, en la naturaleza. En la naturaleza es la maestra. Absolutamente, de acuerdo contigo. Y hablando de la naturaleza, vamos a hablar con una amiga también, que es de otro grupo, pero en otro lugar de acá porque esto está lleno de rincones. O sea, conocimos unos lugares maravillosos que los vamos a conocer en un rinco más. Vamos a ver. Estamos ahora con otra amiga de esta agrupación, bajo un parrón, ya no lo hacen como antes. Está increíble esta barra, que es como muy colonial esto, ¿no? Esta forma de guiar los parrones y todo. Magda, tú que estás tan vinculada con la naturaleza, con la música, con los niños y con este proyecto. Cuéntanos un poquito quién eres y qué haces en esta organización. Bueno, mi nombre es Magdalena, tal como lo dijiste. Y bueno, soy parte de la agrupación Conciencia y Acción en Comilla, una organización con la que venimos trabajando hace ya dos años. De hecho, hace muy poquito cumplimos los dos años. En torno al cuidado del medio ambiente y en torno también al cuidado y la preservación y el estudio de la identidad, de la identidad de la gente que habita el territorio del Valle de Loncomilla. Oye, cuéntanos un poquito cómo surgió esta idea de poder reutilizar este espacio que estuvo abandonado por mucho tiempo, no estaba utilizado. ¿Cómo empezaron a vincularse con esto, con las personas que estaban a cargo y que están todavía, pero les cedieron a ustedes la posibilidad de poder desarrollar acá proyectos? Exactamente, así es. Bueno, afortunadamente hay vínculos acá con Mariana y Mariana nos invitó a formar parte de este proyecto de preservación donde nos toca nuestra fibra por esta inquietud de preservar el territorio desde esta mirada histórica y medioambiental, que es como nuestras grandes motivaciones. Así que esa idea, bueno, del grupo hemos oído hablar durante muchísimo tiempo y la verdad es que hay un interés por generar instancias, por preservar, por cuidar y hay objetivos a mediano, corto y largo plazo. En realidad que estamos recién moviéndonos en este tema, pero ya pronto comenzaremos a concretar cosas. Cuéntanos un poquito acerca de esos objetivos. De ahí te voy a preguntar cuál es la importancia que tiene este cerro o todos los árboles que hay acá para San Javier, más allá de lo histórico, que tiene que ver más con la casa que con la propia naturaleza. Cuéntanos un poquito acerca de esos proyectos a corto y a mediano plazo que quieren desarrollar. Bueno, inicialmente hay un tema de preservación que tiene que ver con un trabajo un poco quizás más silencioso, dada las condiciones, dada la pandemia, pero proyectándonos, o sea, inicialmente a trabajos de limpieza, de mantención, de cuidado, señalización, formación de senderos, armar rutas también, para posteriormente poder trabajar ya sea con escuelas, con gente, que sea un espacio abierto a la comunidad, que eso es lo que necesitamos en realidad. Llevamos un año encerrados en las casas, sin poder salir mucho y es una necesidad poder habitar los espacios con los que contamos. Esta maravilla de cerro y este espacio de colonias en realidad es un espacio que merecemos disfrutar como habitantes de esta comuna y de este territorio. Y también quizás este espacio, esta casa, es la puerta de entrada también para poder enseñar a la comunidad la importancia de la naturaleza, del entorno, que es lo que a ti también te involucra, y te importa mucho en tu agrupación. Cuéntanos un poco de tu agrupación antes de vincularte acá al Cerro Combo. Bueno, la agrupación, conciencia de acción en comillas, como te decía, es una agrupación que viene trabajando ya hace dos años y que hemos realizado distintas actividades, desde limpiezas de río, presentación de documentales, hemos trabajado un poco en eso, en esa línea, y bueno, se ha visto truncado con este tema de la pandemia, aún así hemos podido seguir levantando algunas guías para trabajar desde casa, cuidados del huerto, compostaje, ese tipo de actividades, pero sentimos que también es necesario apropiarnos de un espacio y poder trabajar desde aquí, potenciarlo, claro, esencial, dándonos cuenta que es un territorio que se ha visto lamentablemente muy invadido, muy destruido. Históricamente, ¿no? Históricamente estábamos en una especie de terraza natural acá, donde la vista debiese ser bosque como este, porque este es el bosque endémico de acá, o sea, debiese ser todo igual, no estamos a menos de un kilómetro de otro cerro, pero sin embargo hay monocultivos, pinos, que es lo que lamentablemente vemos prácticamente desde O'Higgins hasta la Araucanía. Lo que nos han enseñado que es el bosque. Claro. Como que nos han dicho que eso es el bosque, viva el bosque, cuando en realidad, no sé, podemos ver acá especies como el mardón, quillay, litre, en su diversidad, conviviendo en el espacio. Así que en realidad hay un interés grande de preservar, de educarnos también inicialmente en esa materia para poder trabajar con la comunidad y trabajar desde y para el territorio. El bosque que siempre fue una especie de refugio de nuestra civilización originaria. Todas las del quillay, bueno, tenía un uso, incluso como champú se utilizaba, la corteza, el boldo y todas las especies que hay acá para distintos propósitos curativos, como alimento, hay rosa mosqueta. El mismo mardón que es muy atractivo para las abejas y que, por otro lado, tenemos acá muchas especies y, no sé, el pino que... Por eso te quería contrastar, o sea, ya estás en un bosque de pino, primero la tierra está inerte, el pino, por el ácido y por cómo se comporta respecto de la tierra, está finalmente matando ese espacio, es lo que la gente no entiende, además de consumir una cantidad de agua que es exorbitante, pero no hay vida ahí, o sea, está verde, pero no está vivo, es una dicotomía, pero es así. No, pues no es una especie que no permite la biodiversidad, que no permite, que mata a aquello que tiene abajo. Entonces, claro, eso acidifica tanto la tierra que no permite tanto vida de flora como de fauna. Claro, y lo más triste es que cuando después no se pueden plantar más pinos, lo que hace la empresa, la gran empresa dueña de estos pinos, los corta, se los lleva y queda todo muerto. Y tiene que pasar muchos años para que eso vuelva a tomar vida. Ya a nadie le importa, y eso es lo relevante de la organización y de este proyecto que ustedes están planteando, de poner en valor algo que siempre ha estado acá, pero que a lo mejor es invisible, que la gente pasa mirando la carretera, que por cierto es peligrosa, y no le importa el Cerro Gupo, que tiene un valor tremendo, estamos muy cercanos a la cordillera de la costa, y es lo que tenemos de pulmón verde aquí para San Javier, el resto es puro pino. Exactamente, sí, ha habido una destrucción, una destrucción histórica en realidad. Hablábamos delante de nuestro cerro, nuestra cordillera de la costa, en algún momento estuvo cubierta de guallo, de gualle, y hoy se exportó, se utilizó para hacer faluchos, y el siglo XIX, pura explotación. Explotación del entorno y también de las personas, ¿no? Claro, yo escucho a gente mayor hablar de que antiguamente el tránsito, por ejemplo, la ruta del E30, la que es una constitución, puro bosque nativo, puro roble en el camino. Qué bonito, ¿no? Sí, hoy lamentablemente el panorama desolador pasa que la gente cuando viene de Santiago, dice, ¡ay, bosque! Claro, claro, porque, bueno, Santiago es otra historia, ¿no? Santiago, los árboles más grandes están en el parque forestal y son pocos. Entonces ver algo verde... Plátano oriental, en realidad. Sí, son plátano oriental que también son impuestos, ¿no? Claro. O palmeras, le gustan las palmeras. Sí, también, a la gente también le gustan las palmeras. ¿Qué les pasa con las palmeras? Oye, me encantaría seguir horas conversando con ustedes porque en realidad somos parte de la naturaleza. Ahí nacimos, nos forjamos como seres vivos después de muchos años de evolución y ahora de involución. Pero tenemos que terminar la nota. Solamente agradecerte, instarlas a que sigan trabajando este grupo de mujeres poderosas que están ahí sacando la cara, incluso por las autoridades que no hacen nada. O sea, nada, no hay ninguna acción. Y solamente invitarlas a que sigan trabajando y que cuenten con nosotros también como medio, como programa. Cuando tengan alguna actividad, poder mostrarla, poder darla a conocer y de esa forma desde nuestra vereda poder, por lo menos, ayudarlas un poco. Bueno, y además decir que, bueno, yo soy docente y creo en la educación igual como una herramienta transformadora. Y hay que depositar nuestras esperanzas en querer y creer en que las cosas aún se pueden retomar su rumbo, su causa natural. Exactamente, como las aguas, que nos hacen tanta falta. Exactamente. Nos despedimos desde acá, desde el Cerro Gupo, para más positivo. Esperamos volver, muy pronto. Seguimos haciendo más positivo hasta ahora de la... ¿Por qué te ríes? No, lo estoy haciendo chavo porque tú hiciste chavo en la nota. Ah, sí, tenía más que ir al revés. Perdón. Pero cómo, ¿tú crees que andás en el Cerro Gupo de nuevo? De nuevo. Mirando el teléfono. Mirando el teléfono en el Cerro Gupo. Tres horas, va, perdón, tres horas, estoy como moto. Tres horas en ese cerro grabando con Patricio. Mirar el celular, 30 segundos, después de haber terminado la nota. Sí. Y directó por ahí. No sé si el celular le daba oxígeno para seguir subiendo el cerro. Me estaba reportando con mi mujer. Ah, sí, porque estaba con tanta mujer, metía ahí. Y Pato. Y Patricio. Y Patricio. Mujeres y Patricio. Y Patricio. Ya, nos vamos hoy, nos pasamos de todo esto. Perdonadme, comunidad maulina, por demorarnos tanto en cerrar el programa. Sabemos que ustedes querían pararse a hacer almuerzo. Y no nos dejamos. Pero no podían, estaban anclados ahí en la silla. Un abrazo gigantesco, que tengan una linda jornada. Un feliz almuerzo, nos encontramos mañana en el último programa de la semana. Chau, chau. Chau, chau.